Este fin de semana damos inicio a nuestro Mazda PES, una temporada de beneficios para que estrenes tu Mazda ya. Reserva acá tu cupo, visita nuestra vitrina y podrás encontrar beneficios preferenciales por la compra de tu Mazda 2 o tu Mazda CX-5 y lo mejor, las tenemos para pronta entrega. Estrena con una cuota inicial desde 10 millones de pesos, empieza a pagar tu crédito en el 2025 y escoge tu número de placa. Soy Lilian Moreno, gerente comercial de Madiautos y te invito a que visites nuestra vitrina y así podrás redimir los beneficios que este Mazda PES tiene para ti. Estamos ubicados en la avenida Carrera 70, número 9605, puedes agendar tu cita a nuestra línea de WhatsApp 318-404-0404 y recuerda, cuando pienses en Mazda, compra en Madiautos, porque Madiautos es Mazda.